El IBEX ha salvado la jornada por la mínima y ha conseguido cerrar plano. Los últimos compases de la sesión han estado muy marcados por la volatilidad, hasta el punto que ha pasado de subir más de un 1% a dejarse casi otro 1%. El índice español aún así se ha desmarcado de las caídas de las plazas europeas, que han cerrado con retrocesos cercanos al 1%. También se están viendo números rojos al otro lado del Atlántico. Al cierre del mercado europeo, Wall Street está cotizando mixto después de otro mal dato de empleo. Las caídas también se deben al redecrucimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Donald Trump ha acusado al presidente chino de llevar a cabo un ataque de desinformación y propaganda contra Estados Unidos y Europa.